Llegó el momento para saludar a un invitado muy interesante además porque la genética lo llevó a tener un estilo de vida que no sé si él quiso o simplemente se montó en ese tren y lo ha sabido manejar muy bien. Es actor, es modelo y dicen que es el doble de Falcao. Está con nosotros Andrés Carvajal. Un aplauso para él. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Un aplauso para adelante. Carlitos, niños. Hola, ¿cómo va? Bien o no, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, todo sobre ruedas. Eso está muy bien. Bueno, la genética escogió también parte de lo que te ibas a dedicar el resto de tu vida. Sí, pues el tiempo de Dios es perfecto, como dicen por ahí, y me llevó por este camino. La verdad, mi sueño principal era ser futbolista profesional. Y de ahí me empezaron a relacionar con Falcao. Juego en la misma posición que él. Y sin quererlo, se fue dando todo este cuento del modelaje, la actuación y, pues, de un momento a otro ya el doble oficial de Falcao. Sí. Sin yo pensarlo, pues, sin proponérmelo. ¿En qué momento realmente te diste cuenta que sí había un parecido contundente? ¿Cuándo uniste los puntos y dijiste, bueno, será que sí? ¿O tú también sentías que te parecías a él? No, realmente al principio, pues, Falcao no era tan conocido tampoco, ¿no? La que hoy en día a mi esposa le decía, no, oye, usted se cuadró con Falcao, ¿no? Y ella también como que, ¿qué? Y, bueno, los equipos donde jugué, todo Falcao, Falcao, pero Falcao, pues, no sonaba ni tronaba. Ya yo ya había empezado con el modelaje. Vivía en Bucaramanga y tuve un viaje acá a Bogotá. Me salió una grabación y estando en la grabación yo tenía el cabello largo ya. La gente paraba en la grabación, ¡ay, Falcao, no sé qué, foto, foto! Entonces toda la producción era muerta de risa. Había un jefe de prensa y me dijo, oiga, pelado, ¿usted le saca provecho a esto? O simplemente le dicen y ya yo, no, no tengo ni idea, me dicen. Llamó prensa, llamó otro pum, pum, pum. A los 15 días yo estaba haciendo en todos los medios ya. ¿Verdad? Y, por fortuna, casualmente, como a los 20 días, se grabó el primer comercial donde le hice el doblaje a Falcao. Y Falcao estaba, que yo no tenía ni idea que le iba a estar. ¿Y cómo fue ese frente a frente verse? No, eso... Hermano, ¿eres tú? No, fue increíble porque aparte, obviamente, ya era muy reconocido y es una persona que yo admiro mucho. Y tenemos muchos amigos en común también. Jugamos torneos cuando yo era menor y él también, que no sabíamos que habíamos jugado juntos. Entonces, me fui por ese lado, lo abracé, quedamos como impactados, me preguntó que si me molestaba mucho en la calle. Yo, obviamente, que sí. Y de ahí en adelante se creó una relación muy linda con el grupo de trabajo de él. Y hasta el sol de hoy, pues, no he parado de trabajar al lado de él. Porque eres el doble oficial de Falcao. Eso es algo que es un trabajo, más allá de parecerse, pues, ya también implica unas responsabilidades, unos horarios, unas cosas que tienes que cumplir, ¿verdad? Claro, sí. Sí, digamos, cuando fue el cambio de look, me llamaron y me dijeron, oiga, Andrés, Falcao se cortó el cabello. ¿Va a ir a Bogotá a renovar comerciales y necesitamos a ver su disponibilidad? ¿Está dispuesto a cortarse el cabello también? Entonces, fue un choque para mí porque a mí siempre me ha gustado tenerlo largo. Que se dio la posibilidad de doblarlo a él, es diferente. Pero entonces, bueno, ¿cuánto hay? No sé qué. Que valga la pena, sí, si uno va a cambiar el look. Fue interesante la propuesta y lo hice y otras nos volvimos a encontrar y todo. ¿Y en qué lo doblas? ¿Cómo en qué tipo de cosas? Digamos, es un tema muy complicado porque, pues, él grabando un comercial no se puede lesionar grabando el comercial. Las piernitas las necesitamos fuerte. Están aseguradas por un billete. ¿Y ahora qué hay Copa América, mejor dicho? No, entonces, todo ese tipo de cosas, cuando son, como, toman muy así de perfil o cosas así. Y campañas publicitarias, o sea, soy avalado por él, él mismo me recomienda. Y he tenido la oportunidad de hablar con él y, pues, cada vez que lo veo me felicita, digamos, porque no es que yo me crea que soy falcao, sino que me dice, bonito, donde tú vas siempre me dan buenas referencias tuyas, que te portas bien, que eres un caballero también. Lo tomas con responsabilidad. Exactamente, sí. Y, pues, aleatoriamente, también dedicado a la actuación full, el tema de ser doble de falcao me ha abierto muchas puertas, pero me ha cerrado otras también. Eso te iba a preguntar, porque, claro, uno piensa en ese referente y para todo lo que tenga que ver con él, funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa con la carrera de Andrés Carvajal, de actor, de querer hacer, interpretar otros personajes? Sí, claro. Entonces, bueno, ya llevo estudiando, digamos que hace cuatro años, he hecho cositas, personajes no tan largos, pero sí en series muy importantes. He hecho cine también, que actualmente estoy en cartelera con una película que se llama Feo, pero Sabroso. Ah, sí, sí. Entonces, en algunas productoras, digámoslo así, no me dan la oportunidad ni siquiera de presentar un casting, porque no, no lo vemos con el perfil, no sé qué. Dime la oportunidad de caracterizarme. Y como en otras, sí, ah, y ustedes, bacano verlo en otra faceta, nos gustaría ver qué talento, que no sé qué. Entonces, ha sido complicado, entonces me ha tocado abrirme las puertas como a punta de talento de verdad, ¿no? Eso es algo que igual le pasa a todos los actores, ¿no? Es que aquí lo hemos hablado con los que hemos invitado y la gente tiende a creer y a pensar que esta profesión es muy glamurosa, que es la fama, el reconocimiento, las limusinas, no sé, y resulta que, pues, uno es muy competida, hay mucha gente que lo quiere hacer, hay mucho talento, y es de abrirse caminos, a veces incluso toca estar codiando y tratando de abrirse un lugar, ¿verdad? Sí, es bastante complicada, es un círculo bien, bien pesado, digámoslo así, inclusive en estos días estaba hablando con mi hijo, mi hijo tiene cinco años, pero le dio la locura de también seguirme los pasos, entonces me ve haciendo un casting, practicando un casting en la casa y se lo aprende, ya inclusive ha hecho comerciales también, todo eso, y yo como que, Dios mío, ¿por qué? Pero pues ahí, ahí vamos, que él tome sus decisiones porque sí es bastante complicado y actualmente está más complicado de lo normal. ¿Qué es lo que te ha llamado tanto la atención de actuar? ¿Es el reconocimiento? ¿Es la posibilidad de interpretar personajes distintos? ¿Qué es lo que hay adentro para que una persona diga, yo quiero ser actor en un momento donde, como tú dices, la actuación está pasando por una crisis, principalmente porque ya no se están haciendo tantas producciones en nuestro país como antes y las que se hacen, pues se graban en tiempo récord a tres unidades, despachan a los actores rapidito y se quedan un tiempo vacante muy largo? Total, es, bueno, a mí desde el colegio me ha encantado actuar, participo en las obras de teatro, uno, porque me gustaba cachar clase, entonces ahí los ensayos, todo, y dos, por lo que tú dices, interpretar a otros personajes es algo maravilloso, es la posibilidad que no todo el mundo tiene, interpretar diferentes personajes, así que feliz por eso, porque cada vez que me sale un casting, me dan la libertad de proponer, así que nada, eso es lo que de verdad me apasiona. Pero también, pues, cada vez más, y ahorita que hablamos de lo que está pasando en la industria, cómo se ha ido transformando, pues las redes sociales se han convertido en esa plataforma que tienen las personas para darse a conocer, así como, no sé, los 90 fueron los reality shows o incluso los 2000, ahora vemos que las redes sociales son las que mandan la parada, yo veo que tú tienes tus redes sociales privadas, yo te quería esto, quiero todo para esta entrevista, y resulta que me encontré con, esta cuenta es privada. No, y la puse privada precisamente hace como una semana, porque tuve un par de inconvenientes ahí, precisamente por eso, porque ahora ahí se ven muchas cosas, ¿no? Entonces me han intentado robar la cuenta, no tengo los millones de seguidores, pero sí, no sé, siempre hay gente envidiosa, no sé. Pero 50 mil seguidores los quisiéramos, Carlito y yo. Sí, yo también, tírenme un par. No son demasiados para los estándares de la gente muy famosa, pero conseguirlos no es nada fácil. Ah, no, sí, a pulso, a pulso los he conseguido. Pero sí la bloqueé precisamente esta semana, pero sí también es una nueva puerta, una nueva ventana que se nos abre a los actores, donde podemos también crear, no depender solamente de que nos llamen a tal proyecto, a hacer tal personaje, sino uno mismo proponer. Entonces he hecho un par de videos ahí con mi hijo, también hago videos. A él también lo buscan mucho las marcas, increíblemente, pero sí, es otra plataforma y hay que aprovecharla, ¿no? La tecnología y el mundo de los medios está avanzando increíblemente y hay que aprovechar todo lo que se vaya abriendo en todos los campos. ¿Cuáles son tus temas en redes? Porque uno tiene que definitivamente hablar de algo para que la gente se conecte, eso es lo que dicen los que saben. ¿Cuáles son tus fuertes? Bueno, en cuanto a mí, digamos, publicar cuando estoy en alguna producción, con algún actor que sea muy conocido, un maestro. Y cuando hago videos con mi hijo, me enfoco más que todo en que la gente vea la relación que puede tener un padre con un hijo, que no solamente es exigirle en el estudio, exigirle el comportamiento, sino tener esa complicidad, que sean amigos los padres de los hijos, porque actualmente eso es lo que necesitamos, que los padres sean amigos de sus hijos y que los guíen por un buen camino en este mundo. Hay un niño de cinco años que le gusta todo este universo de la televisión, las cámaras y demás. ¿Qué opina de que su papá se parezca tanto aparcado? ¿Opina de eso? ¿Ya lo tiene identificado también? Sí, de hecho, a veces cuando le preguntan en el colegio, que yo llego a recogerlo a veces, él todo orgulloso va a un de sus compañeritos y le dice, ¡Ay, ya conocían a mi papito! ¡Eres el doble de palcado! Pero es que eso es un orgullo. No, divino, divino. Y él, digamos que para el fútbol no es que lo mate, pues. Pero cuando juega a la selección, sí, trato de que nos sentemos, y él obviamente sabe cuál es cada jugador y trata de apoyarme ahí. Inclusive, la semana pasada tuvieron Copa América en el colegio y les tocó Colombia, así que allá fui a hacerle barra con todo, sombrero, bandera, todo era el papá más orgulloso, sí. Pero feliz, o sea, lo que él escoja, lo voy a apoyar siempre. ¡Ay, qué belleza! También en este transegar, en esta vida que has elegido, por ahí está leyendo, pero no, pues confirmame si es cierto, que te invitaron a participar a un reality de dobles, ¿cierto? Bueno, eso sí fue hace un par de años, un reality eso era en España, pero las condiciones como que no eran las mejores. Y en ese tema yo sí trato de cuidarme mucho porque pues obviamente yo tengo una esposa, tengo un hijo, y la exposición mediática en un reality es complicada, ¿no? Sabemos que muchas veces es como manipulado un poco, entonces prefiero evitar. Inclusive en Ecuador también me llamaron para ser parte de un reality, pero cuando supieron que era casado y tenía hijos, de una vez no, que no. ¿Por qué? No sé, que no funcionaba. ¿Qué es eso? ¿Eso es discriminación? Que no funcionaba, que no funcionaba porque necesitaban dar show ahí adentro, entonces que por precaución no. Yo creo que ya están un poco como mandados a recoger esos realities que se meten tanto en la intimidad de los seres humanos. Sí, 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 pero bueno, lo que es pa' uno es pa' uno, como dicen por ahí. De acuerdo, y también se ha hablado mucho de una serie que contaría la vida de Falcao. Sí, ya lleva muchos años eso, esa la iba a hacer la productora de Herbert, En Paz Descanse, por un tema de permisos y no sé qué papeles, pues se pausó eso, pero digamos que yo tuve algunas reuniones con Herbert, que al principio estábamos de pelea porque cuando eso estaba el boom del doble de Falcao y salió en diferentes programas de chismes, el actor Andrés Carvajal asegura que va a ser el protagonista de la serie de Falcao y me llama Herbert. Oiga, pelado, ¿usted qué es lo que se cree? ¿Usted por qué anda diciendo que usted va a ser el protagonista? Usted no es nadie, usted simplemente lo va a doblar en unas escenas, no sé qué. Y yo, Herbert, por favor, empecé a mover contactos, por favor, dígale a Herbert que yo no fui, yo no dije nada. Yo no dije nada, pero que le dé la oportunidad. Que me dé una reunión, por lo menos. Nos encontramos y ya pues obviamente le entendió y ya cambió todo, me hizo casting, registro y se formó una relación muy bonita, inclusive él me consiguió algún comercial también como para doblarle el tema a Falcao. Entonces, eso está ahí, esperemos que el momento que salga, pues que me den la oportunidad por lo menos de realizar el casting y guerreármelo a pulso como todo lo que he hecho hasta el momento. Eso se ve que eres un guerrero. Además del corte de pelo, ¿has hecho algún otro cambio físico para parecerte más a Falcao? No. ¿Nada? No, porque toda mi vida he jugado fútbol, entonces me mantengo, no es que vaya mucho al gimnasio, pero jugando fútbol me mantengo. Y como te dije, como todo se dio sin quererlo, entonces, inclusive a veces trato de que no me confundan tanto, entonces me dejo crecer la barba o me dejo el bigote o me dejo crecer esto, trato de como que siempre estar cambiando, pero para esta temporada, esta temporada es mi temporada, entonces hay que también aprovechar eso y sacar el jugo hasta donde más se pueda. ¿Verdad? Cada vez que hay partidos importantes, copas, ¿es el momento máximo de tu ocupación? Claro, porque digamos en centros comerciales o algunas marcas para hacer publicidad de sus productos o que me tome fotos con la gente mientras están viendo el partido en algún lugar. La gente, para que desde el principio se ha portado súper bien, obviamente no falta de 100 uno, que no, pero la gente es súper linda conmigo, los niños sobre todo. Claro. Pues a alguien que se parezca a su ídolo. Que te tomas fotos, haces todo lo que no, es firmar autógrafos a nombre de Falcao. Sí, no, autógrafos, firmo con mi nombre y pongo doble de Falcao. Perfecto, las cosas como son, más claro no se puede. Sí, no, 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 porque eso es un tema de abogados y eso es complicado después. No, y además uno tampoco quisiera engañar personas. Sí, y hay gente, digamos niños o abuelitos que se van convencidos. Ya no pasa tanto, pero antes sí, porque digamos, ahora la gente sabe, bueno, hay un doble de Falcao, no sé qué, pero antes había gente que se iba convencidísima que se había tomado la foto con Falcao. Entonces mi esposa estaba embarazada al mismo tiempo de la de él y yo caminaba con ella por un centro comercial y la gente decía, pero esa no es la, ay, esa no es la esposa, ay, la esposa mona, no sé qué, nada. Me pasaron unas anécdotas. ¿Y tu esposa también es mona? No, 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 es rubiecita, pero no es tan, tanto como la de Falcao. Andrés, ¿cuáles son tus planes? Pues aparte de todo lo que tiene que ver con ser el doble oficial de Falcao, avalado por él con su sello y su aprobación, ¿qué te sueñas, qué quieres hacer, dónde vamos a ver más de ti? Bueno, quiero seguir actuando, quiero llegar a protagonizar alguna serie de acá o del exterior. Tengo la oportunidad de trabajar para canales de otros países y ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, realmente eso es lo que quiero, digamos, si hay la oportunidad de seguir trabajando de la mano con él, lo voy a seguir haciendo. ¿Te gusta? Me gusta porque me apasiona el fútbol, lo admiro a él, lo admiro, conozco a muchos jugadores de la Selección Colombia también. Y él es como muy buena papa, ¿no? Sí, no, es un amor, es un amor de persona. Entonces, no es porque yo sea el doble, mucha gente me dice, ay, ¿usted por qué le conviene que le vaya bien? Y no es eso, es que si uno lo conoce, realmente nadie desea que le vaya mal a Falcao. De todos los colombianos tú le preguntas y todos quieren el bien para él. Oye, aunque nos cayera gordo, queremos que le vaya muy bien, pero además sí, sí, realmente se ve que tiene una calidad humana bella. Sí, es increíble y la verdad, los pocos que he logrado conocer de la Selección, todos son por el estilo, muy pegados a Dios, a sus familias y yo creo que eso se refleja en la cancha también. Muy bien, pues gracias por venir. Ahora pico a visitarnos. No, un placer y muchas gracias por la invitación. Carlitos, ¿usted qué opina de nuestro invitado, Andrés Carvajal, el doble oficial de Falcao? No, muy bien, además que eso suele pasar mucho en nuestro país, ¿sabe? que la gente encuentra fácilmente personas que se parecen a otras y pues es un éxito muy bien. Lo que no sabíamos es que es una profesión, de la cual también se puede vivir, eso nos ha parecido muy interesante. Pues un aplauso para Andrés, muchas gracias. Gracias, gracias.